Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiete. Junto a todo el equipo ya estamos listos para brindarle a usted toda la información y por supuesto para la invitación que le hacemos cada mañana a que esté atento de todas las actualizaciones, información de última hora que le brindamos en esta primera emisión de Noticiete. Bueno, y el caballero de las noticias matutinas también está listo para brindarnos información. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicky Castillo. Bueno, ya estamos listos, toda la familia, por supuesto, como tú lo has dicho. Esta mañana también ha sido alguna sorpresiva lluvia en algunos puntos dentro del Valle de la Ciudad de Guatemala, también en el occidente y sur del país, ya estaremos hablando de esto, y también de algunas incidencias viales, lamentablemente en el anillo periférico, mortales, que seguramente usted se va a trasladar por ese lugar, se va a dar cuenta usted que el tráfico... ...porno al tema de la vacunación, y es que durante una gira de trabajo desarrollada en el departamento de Petén, el presidente de la República se refirió al proceso de vacunación en el país y agregó que se espera la llegada de un nuevo lote de las dosis provenientes de Rusia. 274 municipios están en rojo, de aquí, del Petén, de los 14, dos se salvan, que no están en rojo, son dos que están en amarillo. Yo le pido a la gente que por favor se vacune. ¿Hay vacunas suficientes? Es más, el día de hoy, el Fondo Ruso nos avisa que vienen 250 mil primeras dosis y casi 100 mil segundas dosis para arrancar con la vacunación de la segunda dosis de los públicos. Una de las cosas es que esta vacunación lo que hace es prevenir que si a la persona de edad no vaya a morir por causa de la enfermedad. No quita totalmente la posibilidad de salir enfermo, pero sí hace que las personas no se mueran. Presidente, usted ha anunciado la apertura posible de clases presenciales en el mes de agosto. ¿Será posible eso? Si Dios no lo permite, si Dios no lo permite, hemos vacunado a los maestros, sí. Hasta el día de ayer iban inscritos cerca de 100 mil maestros, de los casi 200 mil que tenemos que vacunar. Privado, público, cooperativas, municipales, vamos a hacerles la vacunación, son en total más de 220 mil maestros y llevamos a duras penas inscritos al día de ayer más de 100 mil. Hoy esos maestros ya estaban revisados, están siendo vacunados en 24 centros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no importando si son afiliados o no al seguro, igual que ha hecho el Ministerio de Salud Pública de vacunar a la gente sin preguntarle si paga a IS, no paga a IS. Aquí la idea es un proyecto de nación. Lo que nosotros estamos haciendo es llevándole la posibilidad de que todos los guatemaltecos, antes de que finalicemos este año, los que se han querido vacunar, de 18 años para arriba, que es la edad indicada para poner la vacuna, sean vacunados. Así que esperamos seguir teniendo la posibilidad de más vacunas en corto plazo. Por así mismo, el organismo ejecutivo discutirá en Consejo de Ministros las medidas sanitarias pertinentes para enfrentar la pandemia. Y como lo mencionó el presidente, hoy por la mañana en su intervención en un evento que tuvo en Petén, en la entrega de tierras y certeza jurídica, se analizan las distintas recomendaciones que el Ministerio de Salud ha estado efectuando como ente rector y mañana habrá una reunión de gabinete a las dos de la tarde y en esa reunión de gabinete se discutirán las recomendaciones y posibles alternativas dentro de las que se incluye, claro está, el estado de prevención. Será hasta mañana en reunión de gabinete que este tema será abordado y posteriormente podremos darles más detalles al respecto, tanto de esta medida como de otras acciones que se puedan tomar para estar frente a la pandemia. Algo que quisiera compartirles es de que también se han reforzado y reactivado los operativos de la multisectorial, porque resulta que a pesar de que ya hay normativa vigente desde antes de Semana Santa, en la que se marcan aforos de acuerdo al semáforo COVID, también se establece la hora de cierre de establecimientos abiertos al público. Estas medidas no se están respetando en su totalidad y ante el relajamiento de la población hemos visto que hay focos que elevan la posibilidad de contagios. Entonces, otra de las medidas ha sido fortalecer los mecanismos como la multisectorial y tomar acciones más contundentes. Bueno, y todo transcurre con normalidad la actividad comercial en San Martín, Gilotepeque. Esto queda en Chimaltenango, luego de las acciones implementadas por las autoridades locales en un intento por detener la propagación de la pandemia en esa localidad del país. Después de cuatro días de permanecer cerrado el municipio de San Martín, Gilotepeque, Chimaltenango, como medida de prevención por el incremento de casos positivos de coronavirus. Este lunes 12 de julio, vecinos reactivaron sus actividades diarias. Se pudo observar que las personas salieron desde horas de la madrugada de sus comunidades para abastecerse de productos de la canasta básica. Las autoridades locales aún desconocen si durante la presente semana continuarán el cierre del municipio de jueves a domingo, ya que se mantienen en semáforo rojo. Ahora nos vamos a trasladar al departamento de San Marcos, en donde surge información importante que deben de conocer también muchos de los vecinos e incluso de departamentos aledaños que generalmente llegan a este lugar para participar de actividades sociales y demás. En este caso, déjeme comentarle que se han suspendido actividades masivas en la Feria Juliana del municipio de Tejutla, en el departamento de San Marcos. Pues, según el representante Haroldo Velásquez del COE, pues, ha informado sobre las actividades de la feria. Pero ya Joel Navarro nos tiene todos los detalles. Escuchemos. Suspenden actividades masivas en la Feria Juliana del municipio de Tejutla, San Marcos. El representante Haroldo Velásquez del COE ha informado sobre las actividades de la Feria Juliana en Tejutla, San Marcos. Por cumplirse 394 años de fundación del municipio, a cada año se programaban actividades masivas, pero hoy quedan suspendidas para contener el coronavirus. Lamentamos que acá en el municipio no hemos mejorado en la situación de COVID-19. Aún estamos en color rojo. Me permito informar en esta oportunidad que, por decisión de la Comred Municipal, pues, se decidió no celebrar la feria titular por segundo año consecutivo. Únicamente se realizarán algunas actividades virtuales como la elección y coronación de la reina el 21 de julio de manera virtual. El día 24 se inaugurará el césped sintético del estadio y por la tarde se ofrecerá un concierto musical. Sin embargo, pues, vamos a realizar dos actividades muy cortas. Una de ellas es la elección e investidura de la reina de la feria titular, que será el día 21 por la noche de manera virtual. También la Iglesia Católica hará un recorrido en las calles principales del municipio, visitando los hogares del patrono apóstol Santiago. Se pide a los ciudadanos su comprensión y a todos los comerciantes que año con año hacían la feria una alegría. También la Iglesia Católica hará un breve recorrido en la procesión del patrono Santiago. Con imágenes de Omar Pérez, reporte. Del servicio de las pruebas rápidas y gratuitas que se están dando en los laboratorios móviles se ha iniciado este 12 de julio para el 17 en la colonia La Palmita. Los laboratorios móviles en donde se realiza la prueba de antígeno para detectar el COVID-19 fueron colocados en lugares estratégicos del municipio de Guatemala. Su objetivo es facilitar el acceso a las pruebas en el área metropolitana. Actualmente se ubican en el mercado El Guarda, Zona 11, Plaza Barrios, en la Zona 1, y a un costado del centro comercial ubicado en la colonia Atlántida, Zona 18. Además, este lunes se instaló una unidad móvil a un costado del mercado La Palmita, ubicado en la Zona 5 de la ciudad de Guatemala. Alrededor de 150 personas asistieron al laboratorio de la Zona 5, ya que tenían la sospecha de haber contraído la enfermedad del COVID-19. Es recomendable realizarse una prueba si presenta síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, pérdida de olfato, no percepción de sabores, dificultad para respirar, congestión nasal y dolor de cuerpo, entre otros síntomas. Luego del diagnóstico, si la prueba resulta positiva, el personal del laboratorio móvil proporciona un kit para iniciar un tratamiento que colabore a sobrellevar la enfermedad desde casa. Bueno, y gracias a la donación de Estados Unidos, hace unos días ingresaron vacunas de la Casa Farmacéutica Moderna. Es por ello que a continuación le presentamos cuál es su efectividad y las posibles reacciones que podría generar esta vacuna. En Guatemala hay un millón y medio de vacunas modernas disponibles para la población. Según estudios internacionales, la eficacia de esta vacuna es del 94.5% contra el COVID-19. Es una de las más novedosas fuentes que tenemos nosotros de prevención en el mundo y ahora en Guatemala. Al respecto, es importante tomar en cuenta de que la vacuna moderna tiene una de las más altas eficacias que han sido comprobadas en estudios clínicos. Por el otro lado, ha sido comprobada muy bien su seguridad y ha sido posible tener un muy buen resultado con los aspectos relacionados a las variantes que existen. La eficacia que está establecida, es decir, los ensayos clínicos han establecido que si se aplica como debe ser, es 94.5%. En contraste está Sputnik que es 92% y lo que ha sido la efectividad de AstraZeneca comprobada hasta 90%. ¿Qué reacciones podría generar la aplicación de esta vacuna? Y esto es que las personas que se colocan una vacuna moderna primero deben tener cuidado con las alergias y segundo deben tener cuidado con algo que se llama miocarditis o pericarditis. Estos efectos adversos poco frecuentes son importantes conocerlos en caso uno utilice este tipo de vacunas. Nuevamente, son poco frecuentes, pero deben ser considerados porque tanto los adyugantes que se utilizan para la vacuna como el hecho de que el efecto que está teniendo sobre ciertos órganos puede en un momento dado causar malestares. Estos hasta ahorita no han demostrado ser fatales. Entonces, lo más importante en este caso es considerarlo. En el caso de la miocarditis es una inflamación del corazón. La pericarditis es una inflamación de un tejido que recubre el corazón. Las alergias y molestias son reacciones que podrían darse con la vacuna moderna. Sin embargo, estudios señalan que es segura su aplicación y una de las más efectivas para evitar hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas dio a conocer cuánto se ha ejecutado en la compra de vacunas contra el COVID-19 hasta la fecha. 748 millones de quetzales ha ejecutado el Ministerio de Salud en la compra de vacunas contra el COVID-19. Así lo indicó el Ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci. La cartera salubrista tiene una asignación especial de 1.500 millones para la adquisición de vacunas. El Decreto 1-2021, que es la ley para compra y adquisición de vacunas para el COVID-19, se autorizaron 1.500 millones. Esos 1.500 millones tienen fuentes establecidas de financiamiento. La mayoría de ellos son recursos que no se utilizaron de los programas COVID del año 2020. Y esos 1.500 millones a la fecha se han utilizado 748 millones. Aún hay recursos disponibles. Hasta el momento no nos han hecho más solicitudes el Ministerio de Salud, pero sí tenemos nosotros reuniones con ellos constantes. Además, señaló que para el próximo año se debe asignar un aumento presupuestario no menor del 10% al Ministerio de Salud, no solo para la atención de la pandemia, sino para la medicina en general. Está la salud de atención al nivel primario, que sabemos que hay que fortalecerla, pero sí podríamos estar pensando que si el año 2020 el presupuesto del Ministerio de Salud era de 8.556 millones, le dimos 1.500 millones más, que sumaron 10.056 millones, pensemos que ahorita este año considero yo que podría estar alrededor del 10 o 15% más como mínimo. Eso es lo que veo yo ahorita, no es que sea algo final, ya que recordemos esto se tiene que discutir, pero vemos nosotros el porcentaje de ejecución del Ministerio, que es un porcentaje acelerado, y eso pues no es que a fin de año desaparezca, sino que es... El Ministerio de la Defensa Nacional prevé ampliar los horarios de vacunación en centros masivos de afluencia. La ampliación de horario podría ser de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en centros de vacunación, donde apoya personal capacitado del Ministerio de la Defensa y con mayor afluencia de personas. En cuanto al aumento de los horarios o la ampliación de horarios, este se va a estar dando en algunos de los centros de vacunación masivos, y lo vamos a estar dando a conocer en un corto plazo. Estos básicamente son los centros en los que nos está apoyando el Ministerio de la Defensa. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Alemán, confirmó la apertura de otros centros de vacunación, uno de ellos en la brigada militar Mariscal Zavala y en la tribuna del Campo Marte, además de unidades móviles. Tenemos los centros de los 621 puestos de vacunación que tenemos, pues 43 y 43 son del Ministerio de la Defensa, estamos próximos a poner más si es necesario, ya tenemos al personal entrenado y calificado para eso, y pues los centros de vacunación que tiene el IIS, que son 23, también los van a aumentar y estamos también para apoyarlos a ellos. Y pues estamos pensando poner nosotros 66 puestos más de ser necesario. También contamos con unas unidades móviles que esperamos que puedan llegar a los lugares donde la gente realmente no se pueda mover. Nosotros decidimos regionalizar la distribución de las vacunas, por ejemplo, tenemos la capacidad de poder mandar vía aérea a Huehuetenango y que la gente se vacune en la cabecera de Huehuetenango, no que la de Huehuetenango, por ejemplo, pueda llegar a Quetzaltenango. También tenemos ahí la capacidad de poder aterrizar, las condiciones no lo permiten, ya sea en Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, Zacapa, Petén, Puerto Barrios, todo lo tenemos regionalizado y distribuido de acuerdo a las necesidades que se tengan y el apoyo que se necesite. Si tenemos las diferentes fases de vacunación, nosotros estimamos poder estar vacunando con el apoyo de ELICS y Salud y Ministerio de la Defensa un promedio de 55 a 60 mil personas diarias. Eso es lo que nosotros estimamos siempre y cuando tengamos las vacunas y el requerimiento que nos hagan. Son las 6 de la mañana, 38 minutos y tal como lo adelantó el presidente de la República, Alejandro Yamatey, pues resulta que esta semana se espera que lleguen al país otras 250 mil dosis de la vacuna Sputnik. De acuerdo con el cronograma que tiene el Ministerio de Salud de Envíos de la vacuna rusa Sputnik B, esta semana llegará al país un lote de más de 250 mil dosis. Según confirmó la ministra de Salud Amelia Flores, posterior a ello, Rusia también enviará el lote de segunda dosis que solicitó Guatemala. Les informé que esta semana recibiremos una cantidad importante de vacunas Sputnik para primera dosis. Esta va a superar las 200 mil, cálculo, creo que 250 mil si no estoy mal, y empiezan a venir ya las vacunas para segunda dosis. Ese es un gran avance que no habíamos tenido antes e insisto, vamos a, ya somos prioridad para el gobierno ruso para la entrega de vacunas y se han comprometido a entregar la cantidad pagada durante este año. Según la ministra de Salud, el Fondo Ruso ha garantizado el envío de las vacunas que pagó Guatemala, lo que podría convertirse en el 100% de lo que se estableció en el contrato con ese país, y el resto podría adquirirse bajo otros mecanismos de pago y entrega. En tanto, la ministra de Salud se refirió a la ampliación del programa de vacunación para otros sectores de la población. A través del Acuerdo Ministerial 135-2021, el Ministerio de Salud aprobó la adenda al Plan Nacional de Vacunación para incluir dentro de la segunda fase la inmunización de sectores que ofrecen servicios básicos. La apertura para todas estas instituciones que trabajan directamente con personas y muy estrechamente. Aquí estamos hablando, bueno, independientemente al grupo de educación que ya lo veníamos trabajando desde hace algún tiempo como lo mencionó la señora ministra de Educación, está todo el sector justicia, está el sector turismo, la Policía Nacional la Policía Nacional Civil, gracias, está la Policía Municipal también, que ese se me había quedado, otros agentes de seguridad pública, trabajadores de Secretaría de Bienestar Social, que estos ya hemos tenido algunos que tienen directamente relación con personas, con pacientes ya vacunados y el sistema penitenciario. El Ministerio de Salud inició con solicitar el listado de servidores de cada uno de los sectores para iniciar con un preregistro y luego convocar para que las personas ingresen a la página y den sus datos para ser agendados. La ministra de Salud también se refirió a la vacunación de personas con enfermedades crónicas que no se atienden en instituciones públicas y que sean los médicos que envíen el listado de sus pacientes. Con ellos hemos estado trabajando en una situación en cuanto a pedirle a hospitales privados que sus médicos nos pasen un listado de médicos privados o clínicas. Estamos también trabajando eso con el colegio médico y queremos evitar que las personas paguen un certificado médico porque creo que las condiciones no están para eso. O sea, con un listado que el médico firme y selle de sus pacientes con comorbilidades, nosotros vamos a tener la confianza de que están diciendo la verdad. claro que cualquiera se nos puede escapar pero que esperamos que sea lo mínimo. Entonces, sí lo estamos trabajando doctor, es una gran preocupación y a los que tampoco los ven ningún privado que acudan al servicio que les quede más cercano a su centro de salud, al puesto de salud en donde aún con un documento del servicio y el sello en el que se diga que es hipertenso, diabético, principalmente se les va a... del pago del bono 14 a la población asalariada. Isabel Salazar, viceministra de Administración del Trabajo, confirmó que a partir del próximo viernes, personal de la Inspección General de Trabajo iniciará con las verificaciones a nivel nacional para constatar que los empleadores cancelen el bono 14 a los empleados. Se prevé realizar 2.300 operativos, de los cuales 600 serán en la ciudad de Guatemala. Es la verificación del pago de la prestación conocida como bono 14, la cual se denomina bonificación para los trabajadores del sector cuidado y público. Para ello, la Inspección General de Trabajo ha programado un operativo equivalente a 2.300 empresas en todo el país, es decir, empleadores que pueden ser de carácter como persona jurídica o persona individual. Estas verificaciones se van a estar efectuando en su primera fase del 16 de julio al 28 de julio y en su fase de verificación por prevenciones en la primera semana del mes de agosto. La viceministra compartió datos estadísticos de 2020, año en el cual se constató que el 80% de las empresas cancelaron la prestación del bono 14. Se efectuaron alrededor de 2.100 verificaciones porque como ustedes sabrán, la Inspección General de Trabajo no cesó sus funciones en cuanto a la verificación de visitaduría. De esas 2.100 inspecciones aproximadamente que se efectuaron, tuvimos un incumplimiento final total de 279 empresas o empleadores que no pagaron dicha prestación. En el año 2020 se verificó en esas 2.100 verificaciones alrededor de 269 mil, perdón, 269 millones de quetzales relacionados con el pago de la prestación. El bono 14 es una bonificación que los patronos deben pagar a sus empleados durante los primeros 15 días de julio. Se paga cada año y está regulada a través del decreto 4292 del Congreso de la República, el cual estableció la ley de bonificación. Un refuerzo para la propuesta híbrida del Ministerio de Educación que busca el retorno de los estudiantes a las aulas. Aunque el principal objetivo de vacunación de docentes a nivel nacional es que los estudiantes regresen a clases presenciales, las autoridades de educación dieron a conocer que esto solo es un refuerzo y continuarán trabajando con el sistema de burbujas y clases híbridas. Es importante mencionar que en el plan que oportunamente se presentó ahí estamos trabajando una propuesta híbrida y es justamente en esa propuesta en la que como lo mencioné anteriormente vamos a continuar trabajando con el sistema de burbujas y como ustedes recuerdan en Naranja se suspendió por el tema de los contagios porque también teníamos a la atención de burbujas y es justamente lo que venimos trabajando con el Ministerio de Salud al momento de tener al mayor porcentaje de maestros vacunados y ahí la intención de que los maestros tuvieran un refuerzo a los 28 días para que podamos de la mejor manera iniciar este proceso de atención de los 198 mil maestros del sector público privado cooperativa y municipales cerca de 180 mil ya se registraron para ser vacunados este proceso está a cargo del Ix cuyas autoridades confirmaron la recepción de vacunas el día el día sábado entre el sábado y el día de hoy nos fueron despachadas 500 mil dosis de la vacuna de la vacuna moderna aparte tenemos todavía de las otras vacunas en inventario en nuestras bodegas poco más de 130 mil dosis a la fecha el Ministerio de Educación ha remozado 1500 establecimientos que ya cuentan con las condiciones adecuadas para la atención de estudiantes además los protocolos de bioseguridad se encuentran certificados al igual que 75 mil maestros capacitados para la aplicación de las medidas aseguraron las autoridades los maestros se están acercando al centro de vacunación peatonal de la Universidad de San Carlos de Guatemala en este centro se aplican las primeras y segundas dosis en el centro de vacunación peatonal de la USAC se está inoculando a maestros personas mayores de 18 años con enfermedades crónicas y a personas mayores de 50 que estén afiliados al Ix en primeras y segundas dosis los maestros se está haciendo por medio de la cita escalonada ellos han dado sus datos al Ministerio de Educación y luego de dar los datos al Ministerio de Educación lo trasladan al Ministerio de Salud Pública ellos nos trasladan los datos a nosotros como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y nosotros los llamamos o les mandamos un mensajito de texto en donde se tienen que abocar a estas instalaciones en el día y la hora adecuada maestros de primaria preprimaria y también docentes universitarios exactamente así es también estamos colocándole la segunda dosis a nuestros afiliados y derechohabientes que se colocaron la primera dosis con nosotros con relación a ellos y también a las personas mayores de 18 años que sufren de alguna enfermedad crónica como es el proceso doctor exactamente así es los afiliados siempre atendiendo nosotros a los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los estamos aquí organizando tanto a los que tienen enfermedades crónico-degenerativas como a los pacientes mayores de 50 años respetando el plan nacional de vacunación solo son afiliados del IS afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social doctor ¿qué vacunas se están colocando acá? así es nosotros estamos colocando Sputnik AstraZeneca y Moderna ¿cuándo se comenzó con Moderna? esta semana comienza la vacunación con Moderna las segundas dosis que se colocan en la USAC son de AstraZeneca para personas mayores de 50 años además los maestros están llegando a vacunarse luego de recibir su mensaje de texto soy docente de un colegio ¿de un colegio de qué grado es? nivel básico allá informisco es donde tengo que informar si padezco de alguna enfermedad ¿cuántos años tiene usted? 47 años 47 y si va a recibir su vacuna sí, claro ¿cuál le dijeron que va a recibir? pues buena pregunta no sé yo creo que el Sputnik ¿y sufre usted alguna enfermedad? sí presión alta y diabetes claro y ahora que va a ser vacunada y tomando en cuenta que es maestra ¿cómo ve el panorama? pues bien espero en Dios que de verdad la vacuna si nos haga efecto en el centro de vacunación del cumbre ante el combate al hambre según la FAO en su informe de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo de la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO se detalla que el número de personas en inseguridad alimentaria de Guatemala se incrementó para el 2020 y se encuentra en 3.4 millones de personas asimismo el número de ciudadanos con riesgo moderado de inseguridad alimentaria se elevó a 8.7 millones los impactos climáticos y el avance del COVID-19 afectaron los planes de combate del hambre en todo el mundo esto significa 161 millones de personas más en tan solo un año debido precisamente a la pandemia de la COVID-19 el hambre ha aumentado en todas las regiones del mundo entre 2019 y 2020 el mayor aumento entre 2019 y 2020 se produjo en África y después por América Latina y el Caribe y eso es algo sorprendente no esperábamos que eso ocurriese en una región que avanzaba bien y que estaba reduciendo el nivel de subalimentación la COVID-19 ha exacerbado la situación en esa región también asimismo el indicador de obesidad en guatemaltecos de 18 años en adelante para el 2016 reflejó 2 millones de personas 400 mil más que en 2012 por aparte entre 720 y 811 millones de personas en todo el mundo sufrieron hambre en 2020 161 millones más que en el año anterior lo que aleja el objetivo de desarrollo sostenible de acabar con el hambre para el 2030 por lo que la FAO instó al impulso de programas para los combustibles los cuales responden a la fluctuación del barril de petróleo en el mercado internacional los distribuidores de estos productos aún no precisan si la tendencia a la baja va a continuar efectivamente se está recibiendo un ajuste a la baja por parte de los diferentes proveedores a las estaciones de servicio en 30 centavos por galón en los tres productos que ya se está reflejando en algunas estaciones de servicio conforme los proveedores van ajustándole los precios tiene un componente mixto presiones mercado local comportamiento del mercado internacional que ha continuado con cierta volatilidad el petróleo continúa en esa franja entre 70 y 75 dólares ajustado siempre lo que es la demanda y la oferta mundial por lo que este está reaccionando a cualquier evento que pueda acontecer así mismo se detalla que en algunos departamentos el valor del galón de las gasolinas y el diésel es mayor esto se debe a los costos extra de transporte y a la demanda de dicho producto contrario a lo que se registra en zonas urbanas o la capital vamos ahora con otras noticias ya que el banco de guatemala dio a conocer un importante aumento de exportaciones correspondientes al periodo entre enero y mayo de 2021 el comercio de productos nacionales a otros países cerró mayo con 5 mil 546.2 millones de dólares siendo un 16.6 por ciento de aumento en comparación a lo registrado a 2020 así lo refiere un informe del Van Guad los productos más importantes según su participación fueron los artículos de vestuario el cardamomo el café banano y azúcar estos productos representaron el 38.3 por ciento del total exportado asimismo los principales países de destino de nuestras exportaciones son Estados Unidos de América resto de Centroamérica la Eurozona México China entre otros países bueno hablemos ahora de un tema de la migración que también es uno de los temas que está en mesa para poder también conocer cuáles son las políticas actuales y también disminuir la migración ilegal los sospechosos de este proceso fueron capturados el 25 de junio de este 2021 por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por la titular de juzgado a de mayor riesgo Claudia Domínguez según la acusación de la Fiscalía se detectó que personal del Centro de Emisión de Pasaportes de Chiquimula obtuvieron beneficios económicos a través de cobros ilegales por envío de pasaportes emisión de pasaportes sin cumplir con los requisitos legales venta de cartillas de pasajeros y colocación de sellos el cobro ilícito lo realizaron directamente usted y sus copartícipes a los usuarios a quienes les hicieron saber de este servicio ilegal ya sea ofreciéndoles desde que se apersonaban a tramitar el pasaporte cuando les capturaban los datos y tomaban fotografías o bien en algunas ocasiones por referencias de familiares de los usuarios o conocidos que llegaron solicitando directamente el servicio de envío y pagando y pagando el mismo en la investigación preliminar se detectó que una de las indicadas como trabajadora de migración colocó un sello fuera de la oficina en el pasaporte de un menor de edad quien vivía en Estados Unidos a cambio de un beneficio económico a quien usted le manifestó lo relativo al sello que era necesario colocar en el pasaporte del menor de edad así como definieron la cantidad de dinero que cobrarían para colocarlo el cual se estableció por medio de las comunicaciones telefónicas en 5.505 quetzales incluso y encontrándose fuera de su lugar de trabajo le colocó el sello al pasaporte del menor de edad Héctor Marcelo Bernal López de nacionalidad estadounidense como se había ingresado legalmente al país por el aeropuerto internacional Aurora esta primera declaración se desarrollará durante toda la semana el próximo viernes la juez Claudia Domínguez podría finalizar la diligencia resolviendo si los sindicados quedan en prisión preventiva y sujetos a una investigación o recuperan su libertad por la falta entregó la silla de Atanasio Tzul a la junta directiva de los 48 cantones Atanasio Tzul fue un líder del pueblo mayaquiché y una figura del levantamiento indígena en Totonicapán en 1820 derrotó el poder español de la localidad y en 29 días conformó su propio gobierno ahora su silla regresó a Totonicapán autoridades de gobierno se la entregaron a la junta directiva de los 48 cantones la misma se encontraba en el Museo Nacional de Historia En 1820 se erige el primer prócer de la independencia y se le reconoce como tal a Atanasio Tzul se levantó en tres entonces contra la monarquía y logró por apenas 29 días pero construyó construyó un legado del cual ustedes del cual nosotros del cual todos nos sentimos orgullosos la silla no representa más que un símbolo pero es mucho más allá que un símbolo de un gobernante es el símbolo que erige o sobre el que debemos de erigir la construcción de esa Guatemala diferente encontramos la silla para algunos para algunos diréis solo es una silla pero para Atanasio Tzul representaba el lugar donde él se sentaba para pensar y reflexionar hoy después de 201 años los 48 cantones seguimos más fuertes seguimos más convencidos que nunca que este país merece una oportunidad actualmente no existen datos oficiales acerca de la fecha de nacimiento y muerte de Atanasio Tzul pero se estima que nació en el siglo XVIII y murió en la primera parte del siglo XIX que se han registrado en las últimas horas y aparentemente esto es por la influencia de una onda del este ya mi compañera periodista Rosemary Avila nos tiene detalles desde la Conred en donde realizó esta interesante entrevista adelante escuchemos así es y efectivamente esta mañana muchas personas se sorprendieron debido a la llovizna y lluvia que se registró en distintos puntos del departamento de Guatemala tomando en cuenta pues el inicio de la canícula y es que eran que muchas personas pues no esperaban que se registraran precipitaciones en el territorio nacional sin embargo recordemos que las autoridades ya habían dado a conocer que esta se habría interrumpida por el ingreso de algunas ondas del este es por eso que estamos con David de León para ampliar más detalles sobre este tipo de fenómenos y qué es lo que se espera específicamente para las próximas horas David buenos días buenos días sí estamos siempre con información y comunicación con el INCIGUME que nos ha indicado sobre estas ondas del este que estarían interrumpiendo esta disminución de lluvias que se ha presentado a partir del fin de semana en diferentes áreas del país se esperaría que tengamos los efectos por lo menos unas de 24 a 36 horas más debemos de considerar esto para nuestras actividades y tomar en cuenta que a partir de el jueves podríamos tener nuevamente condiciones ya de disminución de lluvias en diferentes áreas del país sin embargo aquellos sectores aquellos departamentos fronterizos con México ahí sí las condiciones de lluvia se han mantenido han sido constantes es importante que tomemos en cuenta estas diferentes recomendaciones y los pronósticos que el INCIGUME nos ha compartido hasta este momento en el tema de la canícula ¿cuántas ondas del este se esperan? bueno para esta condición de esta semana según la información que el INCIGUME nos ha indicado es de al menos dos ondas del este que están en tránsito ya sobre el territorio como hemos indicado a las 24 a las 6 horas más debemos de tener presente esta situación no tal como INCIGUME lo indicó no se espera que la canícula se prolongue también sino que luego ya de finalizar en este promedio desde el 10 al 20 de julio retornemos a condiciones de lluvia tal como se presenta en una condición de lluvia normal acá pues hablando del tema de la humedad en los suelos ustedes que ven los puntos de riesgo también es importante por el tema de los derrumbes que son comunes si tenemos un monitoreo que se establece también con la información que el INCIGUME nos comparte en cuanto a acumulación de lluvia de 24 horas y eso nos sirve también de parámetros para determinar en algunas áreas sin embargo donde hemos tenido lluvias por ejemplo que han sido constantes ha sido en departamentos como San Marcos en el área de Bogottenango Quiché sectores principalmente del altiplano del país en donde se mantiene siempre la coordinación con las autoridades la coordinación también de movilizar maquinaria cuando es necesario ante esas condiciones que se puedan presentar de derrumbes o deslizamientos y pues finalmente se podría comentarnos cuántas emergencias han atendido durante esta temporada de lluvias bueno durante la temporada de lluvias que inició a partir de mayo de este año hemos tenido hasta este momento alrededor de 285 emergencias estamos hablando entre inundaciones derrumbes deslizamientos ya tenemos hasta este momento más de 624 mil personas que han resultado afectadas dos personas heridas siete personas fallecidas y más de 1500 viviendas también con daños entre leves moderados y severos debido a esta situación de esos incidentes muchas gracias David por todos los detalles es parte de la información que tenemos para que usted la tome en cuenta y que a pesar de la canícula pues no se descarta que estas precipitaciones lloviznas o lluvias continúen registrándose en el territorio nacional así que es importante que usted lo considere durante las próximas horas con este reporte regreso a estudio gracias Rosemary Ávila por estos importantes detalles recuerde tomarlos en cuenta ya usted podía observar a través de las imágenes como está avanzando la misma por supuesto nosotros le mantendremos a usted al tanto de todos los detalles importantes continuamos ahora con más 8 de la mañana con 19 minutos momento de conocer cuáles son las 7 noticias más impactantes acá en Noticiete e iniciamos de inmediato con la información y en nuestra primera noticia les mostramos las imágenes realmente impactantes de esta madrugada a eso de las 3 de la mañana fueron alertados los bomberos municipales sobre un accidente de tránsito en el anillo periférico específicamente en la 30 avenida de la zona 11 capitalina y acá se encontraban dos personas sobre la cinta asfáltica todo se trató de un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos motociclistas sin embargo pues a la llegada constataron que ya no contaban con signos vitales y que fallecieron por múltiples traumas además también se dio a conocer que esto se encuentra en investigación para saber si otro vehículo se vio involucrado en este momento hablamos acerca de la localización de un feto los bomberos municipales departamentales dieron a conocer que a eso de la madrugada se llamó a los cuerpos de socorro e indicando que habían localizado una bolsa al lado de una tumba en el cementerio Las Nubes esto en Bárcena Villa Nueva a su llegada constataron que se trataba de un feto que se encontraba dentro de una bolsa de nylon este caso está en investigación y en nuestra tercera noticia es momento de hablar de qué sucedió esta madrugada un sismo de magnitud 4.9 grados en escala de Richter a las 2.29 de la madrugada de este martes con epicentro en el océano pacífico acá el INSIMUME nos da a conocer qué fue lo que sucedió y por supuesto que los departamentos más afectados fueron Retaluleu Quetzaltenango y San Marcos afortunadamente no se reportaron daños materiales ni tampoco personas lesionadas por este sismo hablamos en nuestra cuarta noticia acerca de las capturas de las últimas horas y las fuerzas de seguridad nos dan a conocer que Alfonso Kim Kish de 34 años fue detenido en Alta Verapaz específicamente en la zona 5 por agentes de DICETUR a él se le constataba una orden de aprehensión por el delito de robo agravado así que fue trasladado al juzgado local para poder solventar su situación legal hasta este momento estas fueron las capturas más destacadas de las últimas 24 horas y momento de conocer qué es lo que están haciendo los fiscales del Ministerio Público en coordinación con investigadores de la sección de delitos financieros del Ministerio Público y también la Policía Nacional Civil ellos se encuentran realizando allanamientos desde tempranas horas en Sibilá Quetzaltenango esto es para buscar indicios que fortalezcan investigaciones que se encuentran en curso y por supuesto que más adelante nosotros daremos a conocer cuáles han sido los resultados porque esta información se encuentra en desarrollo hasta este momento en nuestra noticia número 6 hablamos de lo que sucede en el panorama internacional y específicamente sobre este incendio registrado en un hospital de Irak esto sucedió en Nasiriyah esto al sureste de Irak un hospital se vio realmente afectado por un voraz incendio en donde 64 personas perdieron la vida mientras que 50 se debaten entre la vida y la muerte esto es en un hospital que trabaja específicamente con pacientes de COVID y se cree que tanques de oxígeno explotaron y fue lo que ocasionó este incendio continuamos hablando y dándole seguimiento a la información sobre el asesinato del presidente de Haití Juvenel Moïse él fue asesinado el pasado 7 de julio recordemos que pues se han dado varias capturas luego de haberse registrado este incidente y esta mañana la fiscalía de Puerto Príncipe ya ha dado inicio con los interrogatorios del asesinato también se dio a conocer de la comparecencia de ex senadores y por supuesto también de otros involucrados hasta este momento esta es la información que tenemos en su segmento a las 7 del 7 8 de la mañana con 23 minutos continúe informándose con Noticias 7 vamos al Cerrito del Carmen el cual sin duda alguna es uno de los barrios más antiguos y destacados de la nueva Guatemala de la Asunción en él se venera a nuestra señora del Carmen imagen que está rodeada por una arraigada tradición y rica historia de la cual le hablamos ahora el Cerrito del Carmen es uno de los lugares más pintorescos de la ciudad de Guatemala su historia inicia con Juan Corz un italiano devoto que trajo la imagen de la Virgen acá a nuestro país al pisar tierras guatemaltecas él junto a la imagen de la Virgen del Carmen estuvieron por varios días en unas cuevas ubicadas a la orilla del río Las Vacas posterior a ello la imagen fue trasladada acá al Cerrito del Carmen el Cerrito le decía esto parece el Monte Carmelo dice acá le va a gustar a la Virgen y pidió ayuda a los campesinos a los pocos que vivían en el valle aquel tiempo Guatemala todavía no existía como ciudad y construyó la primera ermita no tenemos documentos oficiales sobre esta ermita pero imaginamos nosotros que del año 1613 la primera ermita para acoger a la Virgen del Carmen se construyó en 1613 sin embargo un incendio la devastó por completo la segunda con ayuda de vecinos fue construida en 1620 es decir hace 400 años esta ermita que tenemos ahora es muy importante ¿por qué? porque es la iglesia más antigua de Guatemala como ciudad de la Virgen